Creación de un juego con cospaces y la programación en javascript. Primero, con esta orden, vamos a crear los elementos que aparecerán en nuestro escenario. En lugar de arrastrarlos desde nuestras librerías, los vamos a llamar por código. Aquí, creamos un elemento que será, en este caso, una esfera. Y con esta simple orden, nos vamos a la opción de verlo en la parte de animación. Y vemos que nos ha creado una bola grande, está justo en el centro. Vamos a cambiar su localización. Tenemos tres coordenadas, vamos a modificarlas para que nos cambie de sitio. Aquí tenemos que ya no está justo en el centro, debajo, sino que se ha desplazado hasta algún sitio. En cospaces, la página web, tenemos unas ayudas, código, encoding. Y aquí podemos encontrar todos los nombres que tienen los objetos que por defecto lleva al programa, que se pueden incorporar directamente al escenario. Tenemos que coger el nombre exacto, situarlo con las comillas correspondientes. Hay varios. En este caso, por ejemplo, hemos situado un cono. Pero si volvemos aquí, podemos elegir un nombre y lo colocaremos en un sitio en concreto. Si os dais cuenta, en el escenario no aparece nada. En el escenario de creación del juego. Es decir, esto se incorpora directamente por código y es con el código donde le decimos dónde queremos poner las cosas, qué tamaño tendrá, qué color, etc. Bien, ahí tenemos un elefante y podríamos utilizar todos estos elementos que hay aquí. Vamos a introducir una cosa que nos ayudará, que es crear una variable. Con el var, creamos una variable, que en este caso yo le he llamado objeto3d, y que coge toda la programación de la creación del elemento. Hasta aquí es prácticamente igual, lo único que he creado es esa variable. Ahora creo una segunda variable, que es la variable de la escala. Le pongo un valor y entonces la aplico. Este objeto que yo he creado, que se llamaba objeto3d, a este objeto le voy a aplicar esta escala. Esta escala, la orden es setScale y le aplico la escala. Ya veis que el elefante era más pequeño antes y ahora se ha hecho más grande. La siguiente orden será a este objeto 3d que he creado, le voy a poner la orden setColor, para que me tome, me coja todo el objeto un color determinado, el color que yo decida. Sabéis que son el red, green y blue, los tres elementos. Entonces combinando esos tres números, perdón, se puede conseguir el color que nosotros queramos. Bien, ahora vamos a crear dos esferas, dos esferas en el escenario situadas en unas coordenadas diferentes. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a crear una variable. Le vamos a llamar bola. Bien, la crea. Vamos a crear una segunda variable para diferenciarla. Ahora sí que no tengan el mismo nombre, evidentemente una deberá llevar algo distinto a la otra. Bola 01, bola 02 y les cambiamos las coordenadas. Y ahora ya tenemos dos bolas situadas en el espacio en sitios diferentes. Sigue estando el escenario de trabajo completamente vacío. Todo se hace por programación. Si veis, vamos escribiendo órdenes, pero en el escenario no aparece nada. Solo aparece cuando ponemos la opción de play. Aquí vamos a poner la escala. Vamos a aplicar una escala. Esto ya lo hemos hecho. La escala es muy pequeñita. Veis que casi no se ve la bola. Podríamos cambiar esa escala y hacerla todavía mucho más pequeña. Es que luego lo vamos a utilizar. Mejor que veáis estos cambios de escala de los objetos. Bien, aplicamos la orden del color a este primer objeto. Tenemos el color rojo. Si cambiamos el orden, en este caso, color a máxima saturación, el 255 nos dará que nos sale un color u otro. Y aquí vamos a crear un array. Un array que es un poco complicado. Podéis copiaros la programación. La encontraréis toda en la página web donde está todo para que lo podáis copiar. Volvemos al principio. Fijaros que aquí ya no empiezo con la creación del elemento, del objeto, sino que comienzo por la escala. Vamos a crear este array para crear un número determinado de elementos en el escenario. En este caso van a ser las bolas. Es decir, que voy a coger el nombre del elipsoide, que es el que viene por defecto en Cospaces. Y voy a poner entre 1 y 3. Hay que tener en cuenta que en programación el 1, 2 y 3 sería el 0, 1 y 2. Para que no nos hagamos un lío. Y estamos creando el array de esas bolas. Todos los detalles los tenéis en la página web para poderlo copiar si tenéis alguna dificultad en entender lo que se está marcando. Es delicado el texto porque como son cosas así bastante nuevas, pues igual te puedes equivocar. Aquí entra la creación del elipsoide. Fijaros que entra aquí dentro, dentro de esta orden de crear la bola. Bien. Aplicamos la escala que la tenemos arriba del todo. El 0, 1, 0, 3. A 0, 1. Bien. Ahora vamos a poner las tres bolas. La bola 0, la bola 1 y la bola 2. Vamos a ponerle los colores correspondientes. Si os dais cuenta, los números de las bolas van dentro de esos corchetes. Bien. Ya tenemos las tres bolas creadas. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya sabemos crear bolas de diferentes colores, es buscar la acción on activate para que la bola haga alguna cosa, que al apretar la bola suceda alguna cosa. Es una orden muy sencillita que le vamos a hacer que la bola al principio tenga una escala, la que viene por defecto. Pero le vamos a aplicar una escala de desaparición, por decirlo así. Pero no le vamos a poner desaparición a cero. Porque no es una escala cero. Le debemos dar algún valor positivo. Entonces vamos a hacer que la escala, esta escala que hemos llamado de desaparición, sea escala 0,01. Para que sea tan pequeñita que casi no se vea. Creamos la bola en el escenario. Le ponemos las coordenadas correspondientes. Le aplicamos la escala normal. Hasta aquí todo igual. Pero ahora vamos a buscar con el nombre del elemento que hemos creado. Le hemos llamado bola, la variable bola. A bola le vamos a poner una orden que es al activarla nos va a crear, le vamos a poner una función. Y esa será la función de pasar de una escala a otra. Al apretar ese botón, queremos que el SetScale no sea el que viene por defecto, el primero que toma. Sino este nuevo que hemos creado ahora, que es mucho más reducido, el de 0.01. Lo probamos, tenemos una bola, clicamos y desaparece. Se queda ahí, pero es tan pequeñita que no la vemos. Bien, como resumen a todo este trabajo, vamos a repetirlo. Luego, creamos una escala inicial y una escala de desaparición. Creamos el array con la creación de las tres bolas. Bueno, la creación de tres elementos. En la línea 7 es donde decidimos qué elemento es este elipsoide. Y luego creamos tres bolas de colores y les damos los tres colores correspondientes. Bien, la orden de activate solo funciona en la que tenga el número marcado. Las demás no son activas. Esto nos puede ayudar en la creación de ejercicios donde se tenga que disparar o clicar sobre algún elemento. Y luego, pues, puntuarlo o algo así. Bien, tenemos esas tres bolas y tenemos esas tres posibilidades de que una de las colores sea el activo. Y aquí vamos a crear unas variables nuevas que nos ayudarán a saber situar los elementos en el espacio. Vamos a poner el primer sitio, el primer ubicación A y le damos unos valores para la X, para la Y, para la Z. Le damos una escala inicial. Esto ya lo sabemos hacer. Y vamos a aplicarle a cada una de estas bolas que haremos. Empezamos por la bola 01. Creamos el elemento, lo que queramos. Seguimos con el delipsoide. Y aquí, en lugar de poner números, le ponemos esas tres coordenadas de la X, de la Y y de la Z. No habrá que entrar después aquí dentro, sino que se podrán modificar los valores que hay arriba para que se nos cambie la ubicación. Si apretamos ahora, esta bola se nos ha ido a esos valores de arriba. Si cambiamos esos valores de arriba, la bola nos cambia solo con modificar los valores iniciales. Esto irá bien para cuando haya mucho código tenerlo mucho más bien organizado. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar estas variables y crear la bola 2, la escala de la bola 2, las coordenadas de la bola 2 y cambiar la ubicación de una a la otra para que no coincidan en el espacio. En este caso, vamos a modificar las de la bola 1 para cambiarlas de sitio y las de la bola 2 irán a parar donde habíamos tenido anteriormente la primera. Una manera muy rápida de crear la situación de los elementos en el espacio, su escala, su color, etc. Más información en la página web de Cospaces. i o i i i i i Gracias por ver el video.